En el gobierno del presidente Martinelli no se le ha visto mucha esfervescencia, no se le ha visto mucho en los medios. ¿Qué pasó? ¿Perdió el fin? No, lo que pasa es que con mi gobierno hemos estado en la palestra, pero en programas de radio. Tenemos programas de radio donde hemos estado los cinco años y vamos eventualmente a la televisión. ¿Lo vas a quitar el espacio? ¿Qué pasó? No, 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 no. Estamos pensando ya. Y la televisión o algunos canales se han dedicado nada más que a buscar la gente del otro partido al que yo pertenecía. Y entonces a los de Cambio Democrático nos invitan muy poco. Pero nosotros estamos ahí siempre en la trinquera. Espérese ahí, doctora Vila. Aquello, ustedes no, ustedes, oigan. Mira, nosotros tenemos grabaciones inéditas de las constantes llamadas que hemos hecho. Oye, Camacho vino aquí una vez y lo aceptó y me dice, no, la verdad es que, chuleta, ustedes me han llamado tanto que, bueno, ya yo no quería quedar mal con ustedes. La verdad es que hemos hecho el esfuerzo, pero ha sido difícil. Que Cambio Democrático venga acá. A mí me hubiera gustado tener aquí al ingeniero Roberto Roy, al ingeniero Fernando Duque, para que hablaran de sus proyectos. Claro. Gente de... Pero nos estás menospreciando para irnos. No, al contrario, me siento halagado y lo dije ya. Ah, ok. Oiga, me dirá que usted menciona, Roy, increíble. El presidente Ricardo Martinelli, a 29 días de las elecciones, el 4 de mayo, inaugura el metro. No, pero fíjese. Increíble. Ahí, doctora Vila, déjeme discrepar. Tampoco puedo dejársela tan suave. ¿No era 29 días? No, pero ya 29 días todavía no nos dice cuánto cuesta. Pero, señor, lo importante es que el metro está funcionando y que el domingo transportó más de 300.000 personas. La gente no se quiere bajar. Funcionando. La gente no llega al trabajo. La gente se la pasa paseando. Entonces, ante ese hecho, me van a decir que es más importante que diga cuánto vale el pasaje. Oye, por el amor de Dios. No, pero es importante. ¿Sabes lo que costó hacer eso? No, bueno, sabemos cuánto costó. En el esfuerzo, en decisión política, en tenacidad. Eso no lo hizo Varela. Yo, por si acaso, porque... Bueno, Varela se roba todos los proyectos. Él hizo esto, él hizo loto, hizo curundubis. Oye, pero... Está oyendo Varela, tiene que venir aquí a defenderte. Ustedes que son personas serias. Es un copión. Ah, copión. Le hubiera puesto a Varela copión. Le puso F para que se... ¿Ah, sí? A hombre, no sabía. Lo digo, el otro también, o mejor no digo. Oiga, ustedes dos son personas serias. ¿Qué opinan ustedes acerca de la corrupción? La dama primero, o... ¿Está bien así? Yo estoy en contra de la corrupción. Total. Totalmente. Y considera que se ha hecho una lucha eficiente contra la corrupción en este gobierno. Creo que se pueden hacer mejores cosas contra la corrupción. Ok. Ustedes dos, al final ocupan una curul. ¿Qué proponen para mejorar el tema de la corrupción? Para combatir la corrupción. ¿Tienen algún proyecto en mente o de repente, no sé? Bueno, nosotros como diputados tenemos la oportunidad, si Dios nos permite, y nuestros electores del circuito 8-8 nos dan... 8-7. Él votó. Nosotros tenemos 8-7, perdón, del 8-7, nosotros tenemos la llave para ir a investigar cualquier denuncia que ponga un ciudadano a nivel nacional. Sería interesante. Ahora, ustedes que son, vuelvo a insisto, a nuestro criterio, personas muy serias. Gracias. ¿Qué los hace meterse en esta carrera por entrar a un órgano que para muchas personas está muy desprestigiado? Idealismo. Idealismo. A mí lo que me mueve es idealismo. Yo creo que nos hace falta mucho valor, cultura, estamos en escasez de valores. Y eso que tú dices, la corrupción es un tema de valores. La corrupción es un tema de sociedad. Nosotros como sociedad, yo creo que nos hemos vuelto permisivos. Yo creo que ya nosotros decimos, bueno, se robó un dólar, se robó dos dólares, bueno, ¿qué importa? O sea, nosotros mismos lo hacemos. Y a veces la gente dice, bueno, pero el gobierno es corrupto. Pero espérate, cuando tú le das un salve a un guardia para que no te ponga la boleta porque vienes en traguito, eso es corrupción. Cuando te pasas una luz roja, ¿qué estás haciendo? Cuando tú llamas, dices, espérate, yo tengo un contacto en el seguro que me va a arreglar la cita más rápido. Esa utilización de... Todo nace ahí. Entonces, es como que el panameño, tú sabes, necesitamos hacer un cambio de cultura. Ok. Es correcto eso que dices. A veces te dicen, óyame, doctor, no ponga en el examen... Póngame la fechita ahí. No ponga en la hoja que yo tengo que entregar a la compañía de seguro que yo soy diabético hace dos años. Desde ahí arranca. Exacto. Dígame algo, en pocas palabras, ¿qué es lo mejor de este gobierno? ¿Qué ha sido lo mejor de este gobierno? Muchas cosas, pero tengo que destacar que se puso el cinturón, decidió arreglar el transporte y hoy día tenemos el metro funcionando a capacidad. Y hay que ser también conscientes, ¿no? Uno tiene que hacerse su mea culpa también y analizar cuáles fueron sus efectos. ¿Qué ustedes consideran fue lo peor de este gobierno? Tiene que haber algo. Bueno, sí, en realidad nos tocó algunas etapas difíciles, sin embargo, gracias a la característica y a la personalidad del presidente Ricardo Martinelli, esas dificultades como tuvimos cuando el caso de Boca del Toro y eso que se manejó políticamente y que se puso prácticamente en un desafío contra el gobierno, el presidente Ricardo Martinelli sin ningún problema, sin ningún pensamiento de que va a ser menos presidente o de que va a perder tres libras de peso, dijo, eso es un problema, eliminémoslo. Pero él tiene que perder peso. Ese lanzamiento en el río, Zuleta, casi deja a todos los bañistas fuera del río. No, el presidente hizo una camisa especial que le disimula el peso. Teniendo la oportunidad ahora de estar aquí en la televisión, en este programa, ¿qué usted propone como diputado para que los votantes del 8-7 sepan cuáles son las opciones que usted ofrece como diputado? ¿Qué planes tiene? ¿Qué proyectos tiene? Varias cosas. Los principales, díame, los dos principales. Me encanta, me encanta el proyecto que hemos conversado con respecto a lo que nosotros podríamos llamar guarderías para los adultos mayores. Es decir, que usted como joven... Yo pensé que me iba a decir que usted como adulto mayor. No, usted como joven tiene a sus papás en su casa y usted va a salir y bueno, ya a sus papás tienen al baño. Entonces, usted lo deja ahí en la guardería a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana que usted sale y cuando usted hace todo su trabajo, ya termina de hacer su mandado, bueno, pasa y lo recoge a las 7 de la noche, a las 8 de la noche y en esas guarderías, pues ellos van a tener atención de sus problemas de salud más comunes en los adultos mayores, las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas de cardio. O sea, se le va a estar atendiendo con respecto a su salud, pendiente de los medicamentos que lo tome como se le ordenó el doctor, pendientes de su dieta, ahí va a haber personal que le va a organizar juegos para divertirse, excursiones y sobre todo en ese circuito, y lo hace un poquito un circuito que tiene bastantes personas adultas y adultos mayores y se puede aprovechar que varios estudiantes de las distintas escuelas vengan a esa guardería de los adultos mayores y aprovechen el conocimiento de esas personas que allí están jubiladas y que ellos justosamente le van a transmitir gran parte de su experiencia. Muy bien, muy bien. A nivel presidencial, ¿no? En el tema este de los candidatos a la presidencia, yo quiero que tú, Fari, aproveches y que tengas en la guitarra al doctor Oscar Ávila para que te apoye ahí. ¿Por qué ustedes consideran que no se debe votar ni por Juan Carlos Varela, ni por Juan Carlos Navarro, ni por Jované, ni por Genaro, ni Barroso, ni todos los demás? ¿Por qué no hay que votar por ellos? A ver, ¿quién tiene que contestar? ¿Yo? Porque yo creo que cuando ellos tuvieron su oportunidad, prometieron, todavía aún recuerdo las placas del Transmóvil. ¿Te acuerdas que por un año nos hicieron tener esas placas en nuestros carros? Creo que nosotros solo quedamos con las placas del Transmóvil. Eso es un recuerdo. Ese es un recuerdo que tenemos y creo que hasta hicieron material P.O.S., camiseta, todo, stickers, calcomanía. Hicieron paraguas así como el que está en el mercado. Todo así, exacto, algo así. Y ahí quedaron de recuerdo, como un lindo souvenir. Entonces yo creo que cuando el presidente Ricardo Martinelli dijo que él venía con el metro, ¿no? Ahí está el metro. Ahora la gente lo está usando, es que hasta lo usan de vicio. Es más, van a las casas, van y regresan, ni siquiera se quieren van a trabajar. Y yo creo que este es un gobierno que cumple lo que promete. No promete y promete y promete y espera que otro lo cumpla. O sea, que los otros candidatos, ustedes consideran que están prometiendo en vano. Porque yo considero que un partido no es una persona, es todo un equipo de trabajo. No es hablar mal de un Navarro, de un Varela, o de un Jovaneo, o de un Genaro. Sino de toda esa gente que está alrededor y toda esa maquinaria que está alrededor que se están comprometidos con sacar los proyectos a tiempo. Ok, me parece muy bien. Bueno, fueron el doctor Oscar Avila y Pari Levi. ¡Ya volvemos! La oposición, mejor que busquen un Spiderman para ver si no pueden alcanzar, porque sin ellos está bien difícil este 4 de mayo. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!